Entonces, mam, hoy sí te vas a arrepintar el cabello por loquita, ¿ah? Por locas, ni locas. Y perdona la redundancia, ¿quién sabe dónde estuvieron metidas esas manos anoche? Pues si quiere le cuento con peces y su mierda, Madrina. Ay, mi amor, con señales te acepto, pero con lo otro, eso sí que es loca. ¡Carmelina! Véndase. Ey, mamá, ¿para dónde vas tú con mi manicurista Estrella? Yo no me llamo Estrella, me llamo Carmelina, vea. Vamos para arriba porque hoy es el día de limpiar los cuartos. ¡Mamá! Ella tiene que trabajar en la peluquería. No se preocupe, Madrina, yo la ayudo luego. Luego es tarde. Dame acá. Ok, por aquí, por aquí. Gracias, mamá. Ay, mamá. Por aquí, ok, ok. A todo el personal de Europez Estile les tengo una buena noticia. Estuve revisando las cuentas de ayer y a la peluquería le fue muy bien. Pero le puede ir mucho mejor. Así que para cada uno de ustedes les tengo armado un peo. ¿What? O sea, el día mío le igual a ese nos acaba de insultar, ¿ah? Ay, yo no sé, pero por si acaso, la tuya. No, eso significa peo. O sea, plan operativo. ¿Qué tal? Eso es para que a la peluquería, pues, le vaya mucho mejor. A ver, pan comido. ¿Qué es lo que hay que hacer, pues? Sí, sencillo, simple. Simplemente sigan el peo. ¿Qué tal? Madrina, espéreme ahí, como les dije. ¡Madrina! Ey, 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 ey. Ey, ¿para dónde van ustedes? Dejen la rochera y no se estén burlando. Así que, por favor, vamos a trabajar. Y sigan el peo, marchando. Uno, dos. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Madre. Ay, dígamelo. Quería dar las gracias porque me está dando la oportunidad de entrar al fascinante y brillante mundo del cine. ¿Qué te pasa, primate? Si apenita vamos a vender películas. ¿Y qué más? Bueno, pero por algo se empieza, papá. Qué sé yo, sé si comenzó. El famoso actor Leonardo da Vinci. En su película Titán. I'm the king of the world. Eso sí que te tienes tú, ¿ah? Que tú hablas inglés y eso es una ventaja. Claro que yes, primate. No, primate. Qué susto. Digo, qué gusto. Bienvenido al señor Ramón. Par de terminator. Mira, y el Ignacio de Lobrero por aquí. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Mata la cosa? Claro. ¿Y el jefe? ¿El jefe no vino? Que estoy, que es lo que arde. Ramón Oropesa, te presento a Spielberg Martínez. Muchísimo. ¿Qué? Spielberg Martínez. No, pues. Usted se llama Spielberg y vende películas. Así que tú eres el que quieres entrar en la glamorosa industria del séptimo arte. Eso es correcto. Es decir, lo que más es esto. Así mismo es, Mr. Spielberg. Bueno, yo quiero vender aquí en mi superlocal. Esos films cinematográficos. Eso es lo que usted tiene. Superlocal. Sí, sí, está bonito. ¿Qué tipo de películas quieres? Bueno, lo que usted tenga por ahí. Romance, acción, aventura. Las triple X no pueden faltar. Mejor conocido como las carne con papas. No, esa sí, la verdad es que no las voy a vender. Esa es la que pasa si vende. Dame carne con papas. Bueno, mira, chico. Te voy a dejar un pombo ahí, ¿oíste? La que vendas el 30% es tuyo. Lo demás es de Esteban de Jesús. ¿Copiaste? No, yo creo que el que copió aquí es usted. Es la película. Es la película. Sí, copiado, copiado. Si quieres más películas, puedes hablar con cualquiera de mis dos primos. Oscar Julio y Oscar Alberto. No te doy colmo, te doy colmo. Se llama el Pilberman de película y tiene parreocas. Y si te equivocas. Ellos te dan tu premio de la academia. ¿Oíste? Ahora sí copiaste, oro pesa. Eso es lo que hay. 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 Hola, mi negrita bella. Bueno, provecho, mi cielo, comerlo todo. Bueno, ahí, mi chilito, tú sabes, los negocios, ¿no? Un poquito cansados. ¿Tú sabes cómo es eso? No, 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 no. Yo no sé. Porque, bueno, tú sabes que lo mío es un hobby. Sí, aquí el experto en tu negocio eres tú. Eso sí. ¡Epa! Esta camita matrimonial. Ah, la trajeron hoy. Bueno, tú sabes, me la pude comprar con los churupitos de la peluquería. Aparte de la correa, podrás creerlo, mi vida. Bueno, bueno, no está mal. Más o menos. Y por cierto, mi negrita, ¿cómo te fue con... con eso? ¿Con la peluquería? ¿No puedes? Alguien, tú sabes, andando, piano a piano, poco a poco. Bueno, tú sabes, tú... Como tú dices, mi amor, que siempre en los comienzos, en todo negocio es difícil, el primer día siempre es muy difícil. ¿Y a ti, mi amor? ¿Qué tal te fue hoy? Eh... Bueno... ¿Qué tal te fue hoy en el día? ¡Ay, que nos he contado! Mi cielita, tú sabes que estoy diversificando un poquito el exágeno, ¿no? Y ahora estoy vendiendo... ¡Ramón Oropesa! ¿Qué es eso que tienes? Ah, y... Ah, mi negrita, no te hagas lo loco, que tú sabes muy bien qué es eso. ¡Ramón, esto, esto! ¿Tú no quieres decir qué es esto? Esto es una película pirata, ¿verdad? Mira, eh... Sí, sí, sí. De hecho, mira, ahí dice, mírame, eh... Pirata del Caribe 3. ¡Ay, Ramón Oropesa! ¡Estoy hablando en serio! Tú sabes que yo no estoy de acuerdo con que compres quemaditos. Pero, ¿qué pasó, mi negrita? Si en este país todo el mundo lo hace. ¡Ay, y el hecho de que todo el mundo lo haga no significa que esté bien! ¡Además! No todo el mundo los compra, porque yo no lo hago. ¡Ay, si me vas a venir con esa! Tú me estás vacilando, ¿verdad? ¡Ay, negrita! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Estoy vacilando! ¡Viva, mira para arriba! ¡Viva, mira para arriba! ¡Mi amorcito! ¡Es una cámara escondida! ¡A dónde, a dónde, a dónde, a dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Epa! ¡Pss! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Mi amor, cuéntame, mi amor, cuéntame, ¿cuál era ese negocio nuevo en el que te metiste? ¿Qué? Ah, bueno, mi amor, tú, tú me estabas diciendo al principio que, bueno, tú, tú querías diversificar el cybercafé, nuevos negocios, que ahora ibas a empezar a vender, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué no te iba a vender? Ah, bueno, mi negrita, bueno, yo, 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 bueno, voy a vender, este, eso, mi negrita, eso, comida, sí, mi amor, estoy repartiendo a domicilio, tú sabes que el primo Franklin se puso a cocinar y cocina, ay, derecho. No puede ser, mi vida, qué bueno. Sí, mi celito, cocina buenísimo, bueno, es que tú apenas vuelves a comer a pecar, pa' atrás. Ay, mi vida, tú sabes que todavía yo les caigo por allá. Sí, sí, cuando quieras, no, 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 todavía no, apenas estamos remodelando el negocio como quien dice, ¿no? Estamos arrancando los primeros pasos.